El ratiante de la visita de los chicos que nos han venido a visitar Ahí está Fabián Quiere hacerse amigo de la gente que ha venido aquí Sí, por supuesto ¿Quiere conocer historias de alguno? Me parece perfecto, sí me escucha bien, ¿no? Yo lo escucho fantástico Yo no me escucho a mí mismo, pero sí por la toneta Pero no importa Vamos a buscar caras lindas Señora, señora, usted es la elegida Muy bien, pero Fabián, muy bien Puso el loco en la persona indicada, ¿eh? Ahora hay una señora embarazada que también íbamos a hablar Ah, muy bien Yo no fui, ¿eh? Avísame ¿Quiere este maremando de gente? Alguno habrá aquí ¿Cómo dices a Fabiola? Blanca ¿De dónde es usted? Eh, de... De Soldati De Soldati ¿Como con Vilelo lo dejo en línea conmigo o con...? ¿Cómo le va Blanca? ¿Todo bien? Gracias por venir, el ratiante ¿Se ven bien desde ahí arriba? Sí, 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 muy bien Bueno, eh... ¿De dónde viene de Soldati? ¿Con quién vino? ¿Sola? No, con mi coleada Ah, con la... La embarazada Chinche, vamos a hacer el análisis de quién tiene cara De todos los que están aquí De ser el culpable Los responsables De ese embarazo Bueno, eh... La panza es una panza tupida Es una panza que ya el nene está hecha Amuebló la panza Está bastante Pero ¿Cuánto es tan hija? De ocho meses O sea, ¿por qué no la hacemos parir acá? De dieciocho minutos del programa Y lo llenamos con un par Es ideal, ¿no? Eh, ¿barón o nena? Sí Nombre Samira Samira, muy bien Tiene que apiarle el nombre ¿Le gusta Samira, chicos? ¿Le gusta? ¿Nombre lo tenés? Eh... Namir Ah, sí No, 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 no 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 Fabián, usted que tiene buena memoria Sí, señor Colón Primer nombre y segundo nombre Eh... Que le dijo la señora recién, eh A ver Samira Posguana Congoberga Sí, todo de África No, pero sí Pero sí, pregunta Después no te digo mi país Sí Bueno, vamos a leer el parto en un ratito Sí, sí Entonces vamos a Molinero Sí, sí, sí Cuando rompa bolsa pegamos de parado Yo creo que no hace para lo deseo a Ulen, ¿no? En aquel momento Cualquier momento Lo pedís, lo tenés Lo pedís A ver, los chicos están ahí abajo Un segundo voy a saltar Sí, sí Con un hijo que falta que me desnuque Gracias a todos los que hayan venido aquí al ratiante, eh Acá los chicos Hay chicos escolares Sí Otros que no están en el colegio Otros que no ¿Y dónde son, niñas? De San Martín ¿De qué colegio se escaparon? Mariano Moreno Y hoy estarían... ¿Viste que los chicos no sueltan el celular para matar mensajes? ¿A quién le mandaban mensajes? A mi compañera ¿Que se están escuchando en este momento en el colegio? Hay un mensaje que dice Chica, chica Nos robé tres sándwiches Chica, chica, chica Encontré algo peor que la obra de matemáticas A ver, viste Ella vino a inspeccionar a ver si era peor que ir a la escuela al ratiante, viste Exactamente Lo han encontrado Lo han encontrado Encontraste algo peor Muy bien Muy variedad Viste, hay mucha más gente Ustedes llegan a ver por donde voy Norte, Sur, Isla Para donde te quiera, Fabián El celular Es el celular Es un teléfono y se lo lleva Vamos por aquí Aquí está el Cordobis Pregúntale al Cordobis como la está pasando ¿Cómo te iba el Cordobis? Bien, bien, genial Son muchos power points Vamos, arriba Con mucho anti-power Con mucho anti-power para todos Fidelita se está yendo, lo conozco Cuando empieza a agarrar la campena de otro Es porque se está yendo Ya está agarrando sus cositas A ver, vamos por allá Ángulo superior Esta chica que está como flogger Sacando fotos Que la estoy comiendo No, hombre, joven ¿Qué tío 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 tío? Serina y ya no voy al colegio No va al colegio ¿Y qué? ¿De dónde te raciás? ¿Su edad? 18 y de trabajo 18 y el trabajo ¿De qué trabajas? Porque ya termino lo de Fidelita Podemos decir ¿Sos empiladora? ¿Sos empiladora? Sí Me hubiera gustado Me hubiera gustado jugar con él A ver, las preguntas para sacar una empiladora Tu trabajo involucra tus manos Sí Siempre es todo Y involucra partes de otras personas Que podríamos ver en este momento ¿Podríamos hacer una despilación en vivo? Dijo que sí ¿Qué clase de gente conoce? 15 minutos de programa Despedamos a alguien Y va a parir ella Ya despedamos Despedamos a uno en vivo Bueno, un aplauso para Fidelita Que se ha pasado A ver, es un placer Acá hay mucha gente amiga Y me divierto mucho Haber pasado esta mañana con ustedes Nos vemos el domingo En Ciclo de Ficar A las 12 de la media A las 2 horas 2 horas antes del partido De River Ahí estaremos Hasta el domingo Hasta el domingo Un aplauso para Fidelita Que ahí se va En Telefeno de Odisea Hace muy bien Hace los policiales Una cosa rara Tecnología ¿Lo viste? Bien Bien, bien, bien Bueno 9.46 en la mañana 20 grados ya Vamos a llegar a los 30 En un ratito nada más Así que paciencia y tranquilidad Vía de Red Es el último de agosto Transitamos juntos El Ratiate hago